Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo no una noticia sino un video homenaje sobre Jules Bianchi porque como sabemos el pasado martes 17 de julio se cumplieron 3 años del fallecimiento del joven francés Jules Bianchi y bueno recordemos que su fallecimiento ocurrió después de estar 9 meses en coma por el accidente del Gran Premio Japón de Fórmula 1 el año 2014 y bueno ya conocemos como fue eso y bueno y como sabemos hace 3 años numerosos pilotos de la Fórmula 1 y hasta personalidades de la misma han estado en su funeral y bueno y recordemos que su funeral se hizo en Niza, la ciudad natal de Jules Bianchi y bueno y fue muy emotivo y bueno como sabemos entre los asistentes estuvo por ejemplo Sebastián Fetel y también el actual piloto de la Fórmula E que ahora salió campeón este año, Jean-Éric Bernier y bueno eso quería comentarles y con esto me despido, nos vemos, adiós camifuera, chao